¿Cómo la política se habla de deportes? Usted se refirió brevemente, pero en sus negociaciones hoy. Usted habló del partido de baloncesto con el señor presidente. ¿Puede compartir con nosotros? Y quiero preguntar al señor presidente Zapatero si usted vio el partido y cómo valora el performance de la selección turca. Gracias. Tengo que decir que no vi el partido y por tanto no puedo hacer una valoración. Sé que la selección turca es una selección fuerte. Escuché eso en la radio antes de ayer en un programa deportivo y a lo mejor nos toca enfrentarnos otra vez porque los dos no somos clasificados. Yo mantengo que el favorito para ganar el título es España. Mantengo que el favorito para ganar el título es España. Baloncesto y un fútbol, pues estamos, francamente, muy bien. Muy bien. Sí.